Herramientas. Conviene analizarlas con detalle para entender exactamente cuál es la función de cada una de ellas. La herramienta roja nos permite hacer fácilmente los ingletes de un conducto recto. Con la herramienta azul podremos hacer el cierre longitudinal de los conductos rectos y los cierres longitudinales de las paredes de las figuras. Debemos tener en cuenta el sentido en que pasamos la herramienta para que el solape de papel quede hacia el lado deseado. La herramienta negra sirve para mecanizar el extremo del panel, convirtiéndolo en macho o hembra para la unión entre tramos. Para hacer una hembra, basta con pasar la herramienta por el mismo lado interior del panel. Para hacer un macho, deberemos retirar previamente el recurrimiento exterior y pasar la herramienta por el lado exterior. También usaremos otras herramientas, como el cuchillo, el flexómetro, la espátula o la grapadora. Para sellar las juntas, es recomendable usar cinta de aluminio de 50 micras de espesor y 75 milímetros de anchura. Seguidamente, veremos cómo usar estas herramientas en la construcción de conductos. Construcción de conductos Seguidamente, veremos cómo construir las formas básicas en una instalación. El tramo recto, la derivación o pantalón y el codo recto. En todos los ejercicios, nos colocaremos con respecto al panel en el lado de la hembra, en la esquina de la izquierda, y avanzaremos hacia la derecha. Empezaremos con un tramo recto de 1 metro y 20 centímetros de longitud y 30 por 20 centímetros de sección interior. Conviene recordar que la sección exterior será de 35 por 25 centímetros, para asegurarnos que el espacio del plenum será suficiente para que quepa el conducto. Para empezar, marcaremos las medidas del desarrollo del conducto, aplicando unos factores que corrigen el ancho del corte de la cuchilla y las medidas de la herramienta. Esta regla es Ancho, menos 2 centímetros Altura, más 4 centímetros Ancho, más 4 centímetros Y altura, más 4 centímetros Por lo tanto, en nuestro caso, trazaremos la primera marca a 28 centímetros, la siguiente a 24 centímetros de la anterior, la siguiente a 34 y la última a 24 centímetros. Pasaremos la herramienta de color rojo por las tres primeras líneas de izquierda a derecha, para hacer las tres aristas del conducto. Conviene recordar que el borde izquierdo de la herramienta debe coincidir con la línea marcada en el panel. Por la última línea, pasaremos la herramienta azul para hacer el cierre longitudinal, colocando la herramienta de manera que mecanice el solape de papel hacia la derecha. Damos la vuelta al panel y pasamos el cuchillo por debajo del revestimiento de aluminio. Volvemos a dar la vuelta al panel y cortamos el sobrante de lana. Si es necesario, rascamos el solape de papel para limpiarlo de lana. Retiramos la tira de material restante del escalonado y ya tenemos a punto el cierre longitudinal. Doblamos bien las aristas para darles flexibilidad y procedemos a cerrar el conducto estirando el papel al máximo. Aplastamos ligeramente el conducto para que una vez finalizado el grapado, la junta quede tensada. Pasamos a encintar. Para facilitar el encaje entre piezas, conviene cortar el solape de papel en las esquinas del macho y achaflanar estas. Ya tenemos nuestro tramo recto finalizado. Hagamos un breve repaso. Aplicamos la regla ancho menos 2, alto más 4, ancho más 4 y alto más 4. Pasamos la herramienta roja por las tres primeras marcas y la herramienta azul por la última. Cerramos el conducto. Para la construcción de figuras debemos hacer siempre dos tapas, la superior y la inferior, y las paredes que forman los laterales de cada pieza. El procedimiento para construir estas paredes laterales será el mismo para cualquier tipo de figura que hagamos. Empezaremos, pues, haciendo una pared de 20 cm de altura interior, que aprovecharemos para cerrar una curva y una derivación. Realizamos dos líneas paralelas al borde izquierdo, una a 9 cm del borde y la otra a una distancia de la anterior igual a la altura menos 5 cm. Pasamos la herramienta azul en el sentido correcto para que el solape de papel quede hacia afuera y de manera que el borde del patín coincida con una de las líneas. Después pasamos la herramienta azul en sentido contrario. Con el cuchillo, separamos la pared del resto del panel y preparamos el cierre longitudinal tal como hemos hecho con el tramo recto. Damos la vuelta al panel y pasamos el cuchillo. Volvemos a dar la vuelta al panel para cortar el sobrante. Retiramos la tira de material sobrante y ya tenemos a punto el cierre longitudinal. Hacemos lo mismo con el otro extremo. Ahora tenemos una pared recta, pero las tapas de las figuras tienen esquinas salientes o entrantes que han de poder salvarse. Empezamos por una esquina exterior, como la pared exterior de un codo recto. Medimos el primer lado de la tapa y hacemos una marca en la pared. Hacemos otra marca a un centímetro de la anterior. Continuamos midiendo el otro lado y hacemos las marcas correspondientes. Pasamos el cuchillo por las marcas de manera que corte todo excepto el revestimiento exterior. Sacamos la tira de lana para que la pared pueda doblarse. En el caso de una esquina interior, hacemos las marcas a las distancias medidas menos medio centímetro. En el caso del lado inclinado 45 grados y al tener en ambos extremos esquinas interiores, la marca a realizar debe ser un centímetro inferior a la distancia medida. Ahora podemos cortar el panel por las marcas conservando el revestimiento exterior. De esta manera conseguiremos hacer la pared de cualquier forma que hayamos proyectado. Hagamos un breve repaso. Realizamos una línea a 9 centímetros del borde y otra a una distancia de la anterior igual al alto menos 5 centímetros. Pasamos la herramienta azul primero sobre una línea y luego sobre la otra. Separamos la pared del resto del panel. Trabajamos las paredes para que se adapten correctamente a las tapas. A continuación, realizaremos un codo de 90 grados, de 30 por 20 centímetros de sección interior. En el caso del codo recto, empezamos por trazar una recta paralela al borde del panel. Este será el cuello de entrada del aire a la figura, por lo que debemos realizarla siempre en la esquina con la hembra del panel. Para trazar la línea, medimos los 30 centímetros de la sección del conducto y le sumamos 2 centímetros para compensar el centímetro que se reduce el ancho por cada lado al montar las tabicas. Seguidamente, trazamos una recta paralela al borde de la hembra a una distancia de 20 centímetros, independientemente de cuál sea el ancho de la sección. Trazamos otra recta paralela a la anterior, a una distancia de esta igual al ancho más 2 centímetros. Trazamos una cuarta línea paralela a la primera que hemos realizado, a una distancia de 20 centímetros. Desde la intersección de las dos primeras líneas realizadas, se realiza una marca a 10 centímetros a la derecha y otra a 10 centímetros hacia abajo. Después, se unen mediante un trazo. Realizamos una recta paralela a esta, a una distancia igual al ancho más 2 centímetros, 32 centímetros en nuestro caso. Se puede trazar fácilmente realizando dos marcas a 32 centímetros de la línea con el flexómetro y después uniendo ambas marcas. Una vez dibujada la forma de la tapa, esta ya se puede cortar con el cuchillo. La hembra de la tapa es la que había en el panel, pero hemos de mecanizar el borde de salida del aire que hará de macho. Lo haremos retirando el papel exterior y pasando la herramienta negra por la parte trasera de la tapa. Ya tenemos la primera tapa. Para hacer la segunda, podemos calcarla de esta, pero siempre teniendo en cuenta que deben estar en contacto los dos aluminios interiores. Realizamos las paredes tal y como hemos explicado anteriormente. En el caso de la pared exterior, hemos de recordar hacer la marca a un centímetro desde las mediciones de cada lado. En el caso de la pared interior, descontamos medio centímetro por cada esquina que tenga el lado que estamos realizando. Procedemos a unir las paredes con la grapadora. Y acto seguido, encintamos el conjunto. Ya tenemos un codo recto. Hagamos un breve repaso. Trazamos una recta del ancho más dos centímetros. Trazamos una recta perpendicular a la anterior, a 20 centímetros del borde. Trazamos una segunda recta paralela a la anterior, del ancho más dos centímetros. Trazamos una recta a 20 centímetros, paralela a la primera. Marcamos a 10 centímetros y unimos las líneas. Trazamos una línea paralela a la anterior, del ancho más dos centímetros. Cortamos la tapa. Ahora veremos la manera de realizar la tapa para una derivación o pantalón. Para este ejemplo, realizaremos una derivación de 35 por 20 centímetros de sección de entrada, un brazo recto de 25 por 20 centímetros y un giro a la derecha de 15 por 20 centímetros. Empezamos a trazar la tapa desde la posición habitual, esquina izquierda en el lado de la hembra. Dibujamos una recta paralela al borde, a una distancia igual al ancho interior de la sección de entrada, más dos centímetros. Seguidamente, se traza una recta paralela al borde de la hembra, a una distancia de 20 centímetros, independientemente de cuál sea el ancho de las secciones. Trazamos una recta paralela a la anterior, a una distancia igual al ancho de salida de la derivación a la derecha, más dos centímetros. En nuestro caso, el ramal tendrá 15 centímetros, por lo que situaremos la línea a 17 centímetros. Trazamos una cuarta línea paralela a la primera que se ha realizado y a una distancia de esta de 20 centímetros. Se denominará centro a la intersección de las dos primeras líneas que se han trazado. A partir del centro, medimos 10 centímetros a la derecha y trazamos una marca. Se procede de la misma manera para hacer una marca hacia abajo. Unimos las dos marcas y obtenemos una línea de 45 grados. Con el flexómetro, hacemos una recta paralela del ancho del conducto más dos centímetros, en nuestro caso, 17 centímetros. Ahora, trazamos una línea paralela al borde izquierdo, igual a la primera que hemos realizado, a una distancia igual al ancho de salida del conducto principal, más dos centímetros. Acto seguido, se traza una recta paralela al borde de la hembra, de manera que se encuentre a una distancia con respecto a la esquina entrante, que sea igual o superior a 10 centímetros. El dibujo está completo. Ahora lo cortamos con el cuchillo y obtenemos así la tapa de nuestra derivación. Esta tapa tiene la hembra en la boca de entrada del aire, pero no tiene los machos en las bocas de salida. Hay que hacer un macho en cada boca de salida, tal y como describe el capítulo dedicado al uso de la herramienta negra. Para realizar la segunda tapa, basta con calcar la primera. Hay que tener cuidado de enfrentar el revestimiento interior de la tapa, que ya se tiene cortada, con el revestimiento interior del panel donde vamos a trazar la segunda tapa. Para acabar, mecanizamos los machos de salida de la segunda tapa y procedemos a realizar las paredes tal como hemos explicado anteriormente. La primera pared es una tabica completamente recta. La segunda pared es idéntica a la realizada para la parte interior del codo recto. Procedemos a unir la pieza utilizando la grapadora y encintando el conducto. Ya tenemos lista la derivación. Hagamos un breve repaso. Trazamos una recta paralela al borde izquierdo del ancho más 2 centímetros. Trazamos una recta a 20 centímetros del borde de la hembra. Medimos el ancho más 2 centímetros y trazamos la línea del ramal de la derecha. Trazamos una línea paralela a la primera a 20 centímetros de esta. Buscamos el punto de intersección y hacemos dos marcas a 10 centímetros. Marcamos la recta inclinada en el centro del conducto de entrada y trazamos su paralela al ancho del conducto más 2 centímetros. Trazamos una línea paralela al borde izquierdo a una distancia del ancho de salida más 2 centímetros. Trazamos una línea paralela al borde de la hembra de manera que se encuentre a una distancia con respecto a la esquina entrante igual o superior a 10 centímetros. Cortamos la figura. Dimensionamiento de la instalación. Pasemos a hablar ahora del dimensionamiento de la instalación. El primer paso es evaluar la carga frigorífica necesaria. Este cálculo se puede realizar de manera aproximada considerando una relación de entre 100 y 150 frigorías por metro cuadrado. Este sencillo cálculo puede sernos útil en algunas ocasiones, pero si queremos ser más precisos, usaremos el programa de cálculo de carga frigorífica que podemos encontrar en la página web de URSA. El programa tiene en cuenta factores como la zona climática en la que se encuentra el local, las aberturas, la cubierta, la orientación, el aislamiento y muchos otros, con lo que obtendremos un resultado mucho más preciso de las necesidades frigoríficas del local. Una vez establecida la potencia de la máquina a instalar, debemos plantear la red de conductos que debe distribuir el aire desde la impulsión del equipo a cada una de las dependencias, asignando a cada una de ellas el caudal necesario. Para calcular la sección necesaria en cada tramo tenemos dos posibilidades, el método de pérdida de carga constante y el método de recuperación estática. Para aplicarlo usaremos la regla de cálculo URSA AIR, que nos dará la sección de los conductos. Este método tiene la ventaja de que puede ser usado directamente en la obra, aunque su resultado no es tan preciso como el que nos da el método de recuperación estática. Este segundo método se calcula mediante la aplicación informática dimensionado de redes de conductos, que puede encontrarse en la página web de URSA. Con este sistema tenemos en cuenta el material con el que vamos a construir el conducto y la velocidad inicial del aire, para obtener una sección lo más pequeña posible sin llegar a sobrepasar la velocidad máxima. De esta manera conseguiremos unas dimensiones óptimas aprovechando la potencia de la máquina sin generar un ruido excesivo. La flexibilidad del sistema URSA AIR nos permitirá adaptarnos a cada necesidad para conseguir en cada caso una instalación perfecta. La parte final del proceso de instalación de aire acondicionado es la suspensión de los conductos. Para una colocación correcta de los mismos podemos usar varios sistemas, siempre que la distancia máxima entre los soportes no supere los 120 centímetros y al menos haya uno por cada pieza que coloquemos. En cualquier caso, los conductos URSA AIR nos ofrecen la máxima garantía de solidez y fiabilidad. Su facilidad de manejo e instalación los convierten en el aliado ideal para rentabilizar el trabajo diario, asegurando siempre un resultado impecable.